Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchísimas gracias Buenos Días Muchas Gracias A ustedes, a las autoridades del canal Por darnos esta oportunidad De poder Ahora estamos vistiendo Aunque andamos con el traje médico Porque de aquí vamos al consultorio, al trabajo Andamos vistiendo la gorra De la Asociación Nicaragüense De Astronomos Aficionados A NASA A NASA es Una organización De jóvenes Científicos, profesionales Jóvenes Tenemos médicos, ingenieros Odontólogos Hay 3, 4 ingenieros Administradores de empresas Una abogada Y A NASA empezó hace aproximadamente Unos 23 años Prácticamente El motor creador De esto fue el doctor Jaime Incer Barquero Que sigue siendo Nuestro presidente honorario En A NASA Aunque él ahorita no está en el país Por razones de salud Después de que vino Lo de la pandemia Pues Él pasó a vivir con sus hijas En los Estados Unidos Probablemente venga Para la época del curso Todavía No estamos Completamente seguros Pero Él digamos Es el fundador De esta iniciativa Y Por allá Hace 19 años Él empezó Dando estos cursos Solito En la Escuela Universal Pierre y Marie Curie Y al principio Se reunían 20, 30 personas Invitados Y muchachos estudiantes Y así Luego se fue Formando La Asociación Nicaragüense De Astronomos Aficionados Y fuimos Continuando La historia De estos cursos Ok Ahora Digamos que Los herederos De esta iniciativa Del doctor Incer Barquero Somos los que estamos Impulsando Ahora El 18 Curso Anual ¿A quién va dirigido esto? Va dirigido A todas las personas Motivadas Por la curiosidad Científica Motivadas Por El estudio De la gran epopeya Humana De la exploración Espacial El conocimiento Del cosmos El conocer Más Acerca De nuestro universo De cómo Vamos evolucionando Los seres humanos Dentro de esta gran Aventura De la vida ¿Ya? Conocer más Acerca de nosotros Nuestros orígenes Desde el punto De vista científico Entonces decíamos Va dirigido A todas estas personas A partir De los 10 años ¿Ve? Siempre buscamos Incluso niños De 10 años Hacia adelante Por la carga Académica De los conocimientos Que se dictan Entonces el curso Empieza Este próximo Lunes 13 de febrero Y van a ser 6 noches Continuas Hasta el sábado 18 de febrero De las 7 de la noche A las 9 En el auditorio Próxima semana Ya estamos A 5 días De empezar Así es Para ANASA Esta es La principal Actividad Académica Cada año Ok Para nosotros Es como una fiesta Los miembros De ANASA Se han venido Preparando Durante semanas Organizando el curso Seleccionando Las conferencias Preparando los materiales Con lo último Que conocemos De cada uno De los temas Y entonces Vamos a ver temas Desde la historia De la astronomía Con un enfoque Muy novedoso No es solamente La historia Sino Los conocimientos Actuales De astrobiología De antropología Que se conectan Con la historia Del ser humano Y de la astronomía Desde que el hombre Empezó a contemplar El cielo Entonces Una de las Astronomas Nuestras Es la que va a dictar Ese tema La licenciada Del Mijain Y posteriormente Vemos ya El Big Bang Como empezó El cosmos La teoría De cómo empezó El cosmos Correcto Pero posteriormente Tenemos Por ejemplo Para cada una De las otras noches Martes Miércoles Jueves Y viernes Tenemos cuatro Invitados especiales Ok Un ingeniero El ingeniero Traña Germán Traña Que es un Compañero Muy vinculado Con la NASA Que nos va a dar Una conferencia Sobre la bóveda Celeste Como la conocemos Como nos movemos Debajo de esto Para el siguiente día Bueno Y ese mismo día Que vemos La bóveda Celeste Vemos también Cómo se utilizan Todos los instrumentos Telescopios Binoculares Y esa misma noche Tenemos una práctica Práctica De observación Con los telescopios Y los binoculares De la NASA Ok Al día siguiente Si tenemos Otro invitado Especial Que es La directora Del observatorio Astronómico De la Universidad Nacional Autónoma Ya Ella es una licenciada En física Con un doctorado En astrofísica Entonces Es una persona Que vale la pena Aprovechar su conocimiento Ella nos va Nos va a estar hablando Precisamente Sobre la física Del cosmos Su especialidad Es astrofísica Nos va a estar hablando De la física Del cosmos Esa misma noche Vamos a ver El origen De las estrellas La formación De las galaxias Pero tenemos Otro invitado El profesor De física De la escuela Universal Pieri Marie Curie Ok ¿Ya? Que es la sede De lo que es El licenciado Carlos Alfredo Narváez Ok Un profesor Muy conocido Un profesor Que también es físico De profesión Su licenciatura Es en física Y tiene un posgrado En Chile En astrofísica Ok Específicamente En colisiones De galaxias Esa fue su tesis Entonces Le hemos invitado A que nos hable De todos los fenómenos Caóticos Del cosmos El cosmos Vive en permanente caos Sí Nos va a conversar Va a dar una charla De una hora Sobre un tema Que es realmente Complicado Nosotros somos Estas galaxias Y muy científicos Sí Así sucesivamente Y tenemos Y el viernes Por ejemplo Va a ser un día Dedicado completamente A la astrofotografía Ok Vamos a ver La instrumentación Para hacer astrofotografía Los principales Productos fotográficos Y ahí tenemos Otro invitado especial Un astrofotógrafo De Nicaragua El licenciado Jorge Luna Que dicho sea De paso Uno De los dos Nicaragüenses Que logró tomar Fotos del cometa Del famoso Cometa Verde El famoso Cometa Verde Esas fotografías Las pueden disfrutar En la página De ANASA De Facebook ¿Cuánto vale El curso? Bueno Fíjate que tiene Un costo simbólico Por los gastos Operativos Del curso La inscripción Es apenas De 20 dólares Y ya se pueden inscribir Perfectamente Entrando en ANASA Entran a la página De ANASA Allí hay un cartelito De cómo se hace La inscripción Hay un número De cuenta Ese voucher Lo envían A un número De Whatsapp Que está ahí Y automáticamente Se les envía Su código De inscripción Ok Esto es El próximo lunes Ya da inicio Y usted puede ser Partícipe Porque tiene Cinco días En el cual usted Puede conocer Mucho más Acerca Una fiesta Científica Una fiesta Científica Dos horas diario Vamos a poder Como ir al cine Como que toda la semana Fuéramos al cine Y al final Va a haber una certificación La certificación Viene firmada Por el doctor Jaime Incer Excelente Que es el presidente Honorario Ok ¿Ve? Y tenemos dos prácticas Con los telescopios Ojalá el tiempo Nos ayude Y entonces Los invitamos Que los estamos esperando Con mucho entusiasmo Y con mucho cariño Así es Mi estimado doctor Muchas gracias Siempre un gusto Que nos acompañen Ahora hablando De un joven Que es una pasión Con buena astronomía Muy linda Que usted pueda Hacer partícipe de ello Nos vemos Lo espero mañana A 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Feliz miércoles ¿Ve?